Bien, volvemos a otras actividades. Una nueva jornada, la tercera de capacitación a dirigentes vecinales, dio a conocer el Ceremi de Gobierno Renan Cabezas. La autoridad se refirió a este encuentro que se ha ido suscitando durante el transcurso de las jornadas para mejorar, entre otros, la calidad de las acciones que pueden aprender los dirigentes para obtención, por ejemplo, de recursos públicos. Realizamos la tercera jornada de capacitación también con dirigentes vecinales. En ese sentido, estamos contentos. Más de 300 dirigentes se fueron capacitados para el fondo que se va a administrar este año, que es el Fondo de Fortalización de Interes Públicos, por lo cual, claramente, es una tremenda señal. El lanzamiento de estos fondos va a ser en el mes de marzo y vamos a estar finalizando este proceso, más o menos, en el mes de julio, adjudicando más de 50 organizaciones beneficiarias. Así que, en ese sentido, contentos y además ahora pendientes de la emergencia también que está informando el Intendente. Esta tarde, lo más probable es que después de las 2 de la tarde, van a dar la visita del Ministro. El Intendente está coordinando esa visita. El Ministro de Agricultura va a estar acá en la región, en la primera visita ministerial que vamos a tener respecto a esta emergencia. Es importante poder acompañar a la gente. Lamentamos profundamente lo que está pasando y es por eso que cualquier apoyo ministerial va a ser bienvenido, sobre todo con las familias que fueron afectadas con la quema de sus viviendas o de sus galpones. Sí, se está planificando y durante una vez que esté definido se va a estar informando cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer con los ministros. Lo más probable es que va a ser visitar las 2 zonas afectadas después de las 3 de la tarde. Sí, claramente aquí en este tipo de situaciones hay mecanismos que tienen que activarse, hay instituciones que tienen que funcionar, como el INDAB, la Seremia de Agricultura. Ayer tuvimos desplegado a muchos Seremia en esta emergencia, el Seremia de Desarrollo Social, con el tema del albergue, la Seremia de Salud también apoyando, la Seremia de Agricultura también. Así que en ese sentido, haciendo lo que corresponde en este caso, que las instituciones públicas funcionen a beneficio de la comunidad y sobre todo de los afectados. Bien, vamos a otras informaciones. En las últimas horas y mientras la atención estaba centrada en los incendios forestales en San Carlos, un hecho de violencia se registró. Un sujeto llega hasta la casa de su pareja y prácticamente la mantiene secuestrada en un hecho que causó consternación en la medida en que se conocieron los antecedentes tras la denuncia que hizo la propia afectada. La fiscal que tomó el procedimiento entregó algunos detalles respecto a las medidas que se implementaron en forma cautelar. Pasó a control de detención un sujeto de 39 años, el cual mantenía medidas castelares del juzgado de familia y el juzgado de garantía de provisión de acercarse a la víctima, con la cual había tenido una relación y tenía un hijo en común de unos 3 años. El imputado el día de ayer en horas de la mañana intercepta a la víctima la toma de los brazos fuertemente, la arrastra hasta su vehículo, donde una vez que éste ingresa al vehículo pone las medidas de seguridad y los seguros de las puertas e intenta llevarla hacia el camino de San Fabián, manifestándole a la víctima en todo momento que si no retomaba la relación la iba a matar. Posteriormente, luego la víctima logra convencer al imputado de que la deje ir y cuando éste la deja ir, la víctima corre a carabineros a solicitar ayuda y a denunciar. La víctima resultó con lesiones en sus brazos producto de estos forcejeos que tuvo con el imputado. Entonces, el imputado fue hoy día formalizado por los delitos de amenazas y lesiones menos graves en un contexto de violencia familiar, secuestro y desacato. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, a lo cual el tribunal accedió y se otorgó un plazo de investigación de tres meses. La víctima fue acompañada por el Centro de la Mujer, una abogada del Centro de la Mujer también, la cual también le va a brindar otro tipo de apoyo, pero ella de verdad se quedó bastante asustada con estos hechos. Bien, parte de las noticias. Vamos a una pausa, volvemos con los datos meteorológicos. Intendente de Ñuble se refirió al balance de los incendios forestales que deja a ocho bomberos lesionados. En tanto, nuevo pulso en el macizo cordillero de Ñuble también fue comentario de autoridades de emergencia. Positiva jornada de capacitación a dirigentes vecinales llevó adelante la seremia de gobierno en Ñuble. Carabineros se refiere a la serie de disposiciones ante los incendios forestales relacionados con cortes en el tránsito. Muy bien, vamos a los datos. Nos vamos de inmediato. En Chillán se anuncia temperaturas extremas de 12 y 32 grados con cielo mayormente despejado. En la ciudad de San Carlos las temperaturas serán de 12 y 30 grados este sábado. En la ciudad de Copquecura, 12 y 22. La zona del Bío Bío, Concepción y Los Ángeles. Buenas condiciones climáticas también para quienes nos ven a través del cable y se informan con nosotros. Temperaturas un poco moderadas también en la zona de Los Ángeles en comparación a estos días tóricos. Alta temperatura este día viernes en la zona. Condiciones que probablemente nos dicen que todavía nos queda verano. Bien, nos vamos. Muchas gracias. Nos reencontramos este fin de semana con el resumen, como es habitual, aquí en la pantalla de Canal 21. Muchas gracias. Canal 21. Con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21. Noticias 21.